Bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 517-2011. Se trata de un caso que tuvo una cierta resonancia mediática y que aborda aspectos importantes, torales, diríamos, del debido proceso. Temas que tienen que ver con asistencia consular, puesta a disposición inmediata y que nos permiten también una reflexión más o menos amplia sobre la relación entre la impartición de justicia y los medios de comunicación. La prensa, las noticias en internet, la televisión, en fin, una serie de cuestiones que ya vamos a ir platicando para que nos expliquen y nos expongan el alcance de esta sentencia. Le doy la bienvenida al programa a Carlos Ponce. Carlos, bienvenido, allá lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Un gusto estar aquí en tu programa otra vez. Y un gusto para nosotros recibirte, Carlos. Eres muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Guillermo Conn. Guillermo, bienvenido, allá lo dijo la Corte. Muchas gracias. Un honor estar aquí nuevamente. Y para nosotros un honor que nos acompañes. Y empezamos contigo, Guillermo. Te quiero pedir que fueras tan amable de poder hacer una narrativa de cómo el caso llega a la Corte. Se trata de un amparo directo en revisión y, por tanto, hay una secuela procesal de la que cabe darnos cuenta y que tenemos que entender. Así que, si fueras tan amable, Guillermo, adelante. Claro. Como mencionabas al inicio, este es un caso que en su momento, ya hace algunos años, fue sumamente mediático. Inicia precisamente con una cuestión mediática. El 9 de diciembre de 2005, aproximadamente a las 6, 7 de la mañana, inicia una transmisión en diversos noticieros del país, en el cual se afirmaba que se estaba llevando a cabo en ese momento en vivo una especie de operativo en un rancho cerca de la carretera de Cuernavaca, en el cual se tenían a tres personas secuestradas. Entonces, durante esta transmisión de los medios de comunicación, se muestra a los presuntos secuestradores, se les hacen preguntas incluso sobre su participación, se hacen entrevistas a las víctimas y todo se hace pensar que se estás dando en vivo en ese momento. Estas personas son posteriormente llevadas al Ministerio Público, donde hicieron sus declaraciones pertinentes. Estábamos en el sistema, todo era 2005, todavía sistema inquisitivo, había declaraciones ante el Ministerio Público. Y tiempo después, en otras entrevistas de altos funcionarios de seguridad pública con medios de comunicación, se da la noticia y se acepta que en realidad esas transmisiones no eran en vivo y en realidad eran una especie de actuación y que la detención de estas personas había sucedido varias horas antes. Con todo, hay una gran cobertura mediática. El juicio, el procedimiento sigue su curso hasta llegar a una sentencia condenatoria. Esta mujer, de nombre Florence Cassez, y las otras personas que fueron detenidas en ese momento son condenadas por el delito de secuestro a 60 años de prisión. Se da una apelación que se niega, se van a un juicio de amparo directo, el cual también se niega. Entre las cosas que alegan, pues está una dilación injustificada en la puesta a disposición, se alega también una falta de asistencia consular, se alega una violación al principio de presunción de inocencia y al debido proceso. Sin embargo, el tribunal colegiado argumenta que no existen tales violaciones, o tales violaciones no tienen el impacto que la quejosa alega y niega la protección constitucional. Y es así como en un amparo directo en revisión, como lo decía, llega el asunto a la Corte. Se va a la ponencia del ministro, ahora presidente, Arturo Salívar, y se prepara un proyecto de sentencia. Correcto. Y por cierto, ese proyecto en un primer momento no es aprobado, pero luego se retoma, ¿verdad? Luego se retoma y es el que finalmente permite llegar a una votación de tres a favor de la liberación de esta ciudadana francesa, Florence Cassez, y dos integrantes de quienes conformaron en ese momento la primera sala que estuvieron en una posición divergente de lo que expresaba el proyecto originalmente planteado en la ponencia del ministro Saldívar, luego retomado por otra ponencia. Bueno, en eso estamos. Entonces, Carlos Ponce, voy contigo. Bueno, pues el caso Florence Cassez es un caso donde hay medios de comunicación, donde hay esto que nos decía Guillermo, que me parece un punto de partida inequívoco, una representación ajena a la realidad. Así lo califica incluso la propia sentencia. Bueno, coloquialmente un montaje, pues montaje televisivo, pero la sentencia lo refiere como una modificación de lo que realmente no estaba aconteciendo, aunque se transmitía prácticamente en vivo. Retomo la expresión muy desafortunada de algún periodista que intervino en ese momento. En fin, ahí está la cuestión. Sin embargo, Carlos, te pregunto, desde el punto de vista jurídico, ya Guillermo nos ponía una especie de agenda de temas. Vamos por el primero, la dilación en la puesta a disposición. Esta distancia temporal entre el momento de la atención y cuando llegan las personas a la agencia del Ministerio Público para ser ya, digamos, puestas a disposición de la autoridad ministerial. ¿Qué sucede con ese primer tema, Carlos? Gracias, Miguel. Sí, esas son las primeras violaciones que se hacen valer en la demanda, que se estudian en la sentencia de paro que dictó el Tribunal Colegiado y que analiza la Suprema Corte. Lo primero que me gustaría decir es que la Corte ha reconocido que nuestra Constitución, la Constitución mexicana, garantiza un derecho de todas las personas que son detenidas a ser puestas de manera inmediata, dice la Constitución, ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Es una garantía de la libertad personal que lo que busca garantizar es que las autoridades, digamos, evitar que haya tratos vejatorios o violaciones a los derechos de las personas detenidas, evitar cualquier suspicacia sobre un posible maltrato, fabricación incluso de culpables y que sea el Ministerio Público quien de manera inmediata inicie una investigación. Por supuesto, la Constitución no nos da horas, no nos da minutos, tiempos, cuánto tiempo se considera que es razonable para que una persona sea puesta a disposición. Y lo que la Corte ha venido haciendo es establecer, digamos, parámetros, criterios. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte y qué es lo que dice la Corte en este caso? Fundamentalmente, que una dilación en la puesta a disposición solamente puede estar justificada con base en motivos fácticos, reales y comprobables, ¿no? Es decir, pues sí, la detención, una, digamos, una puesta a disposición puede tardarse más o menos tiempo dependiendo de las circunstancias del caso. Lo importante es que las autoridades policiales, sobre todo, que practican la detención justifiquen mediante razones objetivas por qué se tardaron. Puede ser, por ejemplo, el tráfico, digamos, los obstáculos que puedan existir en el lugar de la detención para llegar a la agencia del ministro público más cercana. Lo que no es válido, dice la Corte, es que una persona detenida sea desviada, digamos, con la finalidad de que se practiquen pruebas, por ejemplo, con el supuesto afán de buscar la verdad de los hechos y mucho menos, Miguel, mucho menos fabricar, digamos, significaciones ajenas a la realidad, como sucedió en este caso. Y, bueno, partiendo de este estándar que sucedió, que es lo que advierte la Suprema Corte, lo que la Corte advierte es que entre el momento en que se detiene, digamos, hay una, por cierto, que hay que decir aquí que hay diferentes versiones, ¿no? La sentenciada incluso manifiesta que la detención se había dado un día antes. En un primer momento, los agentes de la policía en su parte informativa señalan que la detención se había dado a las cuatro de la mañana. Después modifican esta hora y dicen, no, ¿saben qué? Fue a las cinco de la mañana. Ya de entrada ahí tenemos un problema, ¿no? Sobre la fiabilidad del momento de la detención. Pero más allá, más allá, digamos, de esto, lo que está, lo que quedó claro para la Corte es que en lugar de poner a las personas detenidas, a Florán Cacé y al señor Israel, ante el Ministerio Público, las personas se desviaron al rancho, a este rancho, en donde encontraron a las personas secuestradas y en donde finalmente se llevó a cabo el montaje, ¿no? Esta escenificación ajena la realidad que todos vimos ya en medios de comunicación. Y esto para la Corte constituye una violación a la garantía de la libertad personal que establece el artículo 16 constitucional. Correcto. gracias, gracias, Carlos. Porque además, regreso contigo, Guillermo, en esta reflexión que nos está planteando Carlos Ponce, hay una, primero el tema que me gusta mucho que lo haya mencionado, Carlos, de los sucesivos ajustes, dudas y debates sobre cuándo en efecto fueron detenidos. en un primer momento que ya de entrada genera cierta suspicacia porque no hay una certeza del acontecimiento y de la línea de tiempo en el que acontece. Pero luego, esto de que en todo caso lo que sí parece poder concluirse de la lectura de las constancias procesales es que cuando son ellos regresados al rancho de esa carretera México-Cuernavaca, la carretera libre, por cierto, en ese rancho del kilómetro 29, pues es para efectos no de puesta a disposición, no de pues asegurar algún bien jurídico de gran relevancia, etcétera, sino de participar en una recreación ajena a la realidad que incluso implica más adelante en el tiempo que los medios los entrevisten. O sea, los tuvieron ahí horas y les preguntaban y luego decían volvemos y vamos a un corte porque estamos hablando de una transmisión que duró pues casi toda la mañana. Entonces, ahí estaríamos, Guillermo, también en un escenario donde la puesta a disposición inmediata del artículo 6 de la Constitución no se observa en modo alguno. ¿Concuerdas con esta interpretación? Sí, por supuesto. Ahí hay que recordar que las autoridades argumentaron, al menos en principio, que el objetivo, digamos, no hay un debate en cuanto a que la Florence Cacés y las otras personas fueron detenidas previo a realizarse este montaje, ¿no? Existe un debate efectivamente qué tan previo fue, ¿no? Si fue el día anterior o si fue un par de horas antes, pero de que fue previo fue previo. Y las autoridades alegan que esa dilación se da en virtud de que buscaban proteger a las víctimas, tuvieron noticia de que estas víctimas estaban privadas de su libertad en el rancho en cuestión y que debían llevar a los detenidos para proteger la integridad física y la vida de las víctimas que estaban ahí. Pero lo cierto es que en realidad eso no fue así. Aunque pudiera en principio parecer que eso es un fin loable, lo cierto es que el verdadero objetivo de las autoridades no era proteger la integridad de las víctimas sino crear esta ilusión para efectos más allá desconocidos pero un poco de propaganda gubernamental de hacer una actuación ajena a la realidad y presentar a estas personas como los culpables de estos secuestros. Ahora, en relación a esto, Guillermo, lo que efectivamente uno puede razonablemente de concluir es que se buscaba un impacto mediático. Tan es así que previamente se había avisado a los comunicadores para que estuvieran en ese lugar porque si no de otra manera digo, desplegar cámaras, equipos de grabación, sonido, reporteros que se trasladan, pues eso no se logra en una actuación policíaca que realmente está aconteciendo en ese momento. se veía un ánimo propagandístico de impacto mediático de otra naturaleza, pero ahí es donde yo veo desaparecer el artículo 16 constitucional. Ahí yo ya no lo encuentro. Sí, definitivamente y existe una razón de ser del artículo 16 constitucional. Es muy importante que haya una puesta a disposición sin demora de manera rápida justamente para evitar abusos de todo tipo de la autoridad. Son innumerables los casos en que una persona es detenida y lamentablemente puede llegar a ser torturada, afectada de su integridad física, se pueden crear pruebas, son muchísimas las razones por las cuales nuestro constituyente dijo que era importantísimo que una persona detenida fuera puesta a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público. Y entonces el hecho de que se alargue una hora sin una verdadera razón de peso justificada legal para que exista esa dilación hace en automático y desde mi punto de vista clara una violación directa al artículo 16 constitucional. Oye, en este mismo tema Carlos, decías tú que no hay una especie de enunciación de tiempos o de minutos incluso, pero esto nos permite advertir que la aplicación estricta del artículo 16 en relación a la puesta inmediata es algo debatible caso por caso. Si tenemos que observar, no sé, distancias, circunstancias de la detención, facilidad en el traslado, tú señalabas también el tema del tráfico, los bloqueos, porque estoy pensando en la Ciudad de México, pues de repente hay bloqueos, hay manifestaciones en las vías públicas, es debatible primero y luego también supone una muy interesante oportunidad de argumentación por parte de los abogados defensores y de la correspondiente actuación de las fiscalías, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. Sí, al ser un concepto digamos indeterminado debe aplicarse a cada caso concreto en función de los elementos fácticos de cada caso, ¿no? Y esto supone cargas argumentativas como tú dices en principio para la autoridad porque es la autoridad la que debe justificar digamos por qué en un trayecto en el que normalmente se hacen 15 minutos por qué en ese caso particular por ejemplo tomó 30, ¿no? Y dice la corte hay un elemento que me parece muy importante que los elementos sean comprobables es decir que haya elementos o hechos probatorios que permitan al juez que debe tomar la decisión sobre la legalidad de la detención inferir que efectivamente esos acontecimientos anormales sucedieron, ¿no? Y se debe aportar incluso lo deseable es que se aporten datos de prueba o elementos de prueba que permitan evaluar esta circunstancia porque eso es lo que le va a permitir a su vez a la defensa digamos debatir y controvertir si esto es cierto o si más bien lo que sucedió es que la autoridad actuó de manera irregular, y esto es una garantía fundamental del derecho a la libertad personal ninguno de nosotros queremos ser detenidos y estar dando vueltas perdiendo tiempo valioso en nuestra vida en una patrulla y en circunstancias todavía peores y los riesgos que eso supone lo que decía Guillermo que en una de esas te fabrican la prueba te interrogan sin derecho o un interrogatorio coactivo en fin tortura vaya una ahora en este caso Carlos la verdad es que el debate estaba un poco zanjado desde el momento que la propia autoridad reconoce que es una representación ajena a la realidad y de que quedó grabado quedó grabado el lapso temporal en el que esas personas que no estaban en uso de su libertad personal estaban siendo entrevistadas por los medios de comunicación sin que pudieran tampoco negarse a ello pues correcto y aquí retoma lo que decía que decía Guillermo que apreció muy importante puede ser que en un caso concreto la autoridad pueda verse en la necesidad de actuar con fines de proteger bienes jurídicos mayores o importantes por ejemplo la salvaguarda de la vida o la integridad de personas que efectivamente están en riesgo eso yo creo que la corte no lo pone en duda y las sentencias posteriores lo reafirman que es lo ideal lo ideal es que digamos la autoridad pueda cumplir con todas sus obligaciones de manera simultánea salvaguardar la vida de las personas al mismo tiempo cumplir con la puesta a disposición de las personas pero puede ser que en algún caso concreto las autoridades tengan que actuar de manera digamos inmediata y esto puede suponer una demora lo que pasa en este caso es que no parece ser esta la situación por lo que ya comentabas porque digamos lo que se hace es fabricar una digamos un supuesto rescate en el que incluso se llaman a los medios de comunicación en el que las autoridades terminan reconociendo que las autoridades llegan después de que se había llegado se había realizado completamente el supuesto rescate y esto de ninguna manera está justificado de ninguna manera se justifica que una persona permanezca privada de su libertad lo voy a decir de esta manera para realizar ese tipo de actuaciones ahí está ahí está la cuestión bueno vamos a una pausa no se vayan regresamos enseguida para continuar en este análisis del amparo directo en revisión 517 diagonal 2011 y bueno pues la circunstancia en la que finalmente se ve privada de su libertad de esta ciudadana de origen francés Floranskases Floranskases regresamos enseguida no se vayan ya estamos de vuelta ya estamos de regreso ya lo dijo la corte para seguir en el análisis y comentario de este amparo directo en revisión 517 diagonal 2011 regreso contigo Guillermo Guillermo Con para plantarte lo siguiente esta persona Floranskases era de es pues extranjera estaba en territorio nacional ella tiene una nacionalidad francesa y esto implica también una reflexión en el contexto de la sentencia porque hay por ahí instrumentos internacionales que establecen ciertas prerrogativas cuando se detiene una persona en un país que no es el suyo vamos a vamos a entrar Guillermo si te parece en ese tema porque es relevante y cómo se va configurando lo que sucedió en esos días de diciembre de 2005 para que se considere la posible vulneración de los derechos humanos de esta ciudadana francesa Guillermo por favor claro precisamente creo que uno de los elementos muy interesantes de esta sentencia es que es una de las primeras en desarrollar lo que se ha conocido como el derecho fundamental a la asistencia consular es muy interesante porque nuestra constitución como tal no establece este derecho sino que está contenido en el artículo 36 de la convención de bienes sobre relaciones consulares digamos hoy en día esto fue pues hace 10 años hoy en día pues ya está muy en la mente de todos que los derechos humanos se encuentran tanto en la constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el estado mexicano se aparte pero bueno en ese momento todavía era una cuestión que se estaba empezando a debatir estaba empezando a surgir y entonces surge este debate y precisamente lo que hace la corte es decir esta este derecho fundamental que se encuentra en un tratado que si bien su materia del tratado en su conjunto no es de derechos humanos este artículo si contiene un derecho fundamental un derecho fundamental que fue nombrado así por la corte interamericana en una opinión consultiva y es a partir de este contenido que la corte empieza a desarrollar este derecho y lo aplica al caso concreto en qué consiste este derecho básicamente tiene como tres tres momentos o tres cuestiones importantes la primera es el derecho a la notificación de este derecho una persona extranjera que es detenida en territorio nacional tiene derecho a saber que tiene un derecho a la asistencia consular lo segundo es que una vez que esa persona expresa su voluntad de que se ha notificado el consulado o la embajada respectiva efectivamente se haga esta comunicación consular la cual tiene que ser y esto lo hace muy enfático la sentencia tiene que ser inmediato tanto la comunicación como la comunicación del derecho a la persona como la comunicación a la embajada tiene que ser de manera inmediata y finalmente una vez que se da esa comunicación se tiene que permitir por todos los medios que los representantes de la embajada puedan asistir a la persona detenida en todo momento tiene que haber una completa apertura ¿cuál es el objeto de esto? pues es poner a esta persona extranjera en un nivel de igualdad de circunstancias considerando que pues al ser extranjero no necesariamente conoce ni el idioma ni la idiosincrasia ni la cultura normal y cultura jurídica entonces se trata de acercar a esta persona y que entienda cuáles son las consecuencias de lo que está enfrentando qué es lo que está enfrentando y cuáles son sus posibles opciones de defensa es fundamental que una persona tenga todas las herramientas para poderse defender ante el sistema jurídico y esto no se puede lograr sin una adecuada asistencia consular no basta que tenga un abogado no basta que tenga un traductor requiere algo más algo que le dé un contexto completo entonces es la primera sentencia que la corte empieza a desarrollar este derecho y que al día de hoy pues ya es un derecho bastante consolidado y bastante desarrollado en la jurisprudencia de la corte oye y me parece muy importante subrayar la mención y la caracterización que aportas Guillermo en el sentido de que no debe haber ninguna duda que se trata de un derecho humano no es un no es una no es una cuestión vaya debatible o que si existe o si no existe etcétera claro está sujeto a interpretación como todos los derechos humanos pero tiene que quedar muy claramente establecida esta caracterización el derecho humano de asistencia consular para cuando se detenga una persona en territorio nacional que no es mexicana o bueno ahí hay un debate también sobre doble nacionalidad etcétera que también en su momento se pronunció la corte ahora regreso contigo Carlos con este contexto y esta explicación general que Guillermo nos acaba de ofrecer ayúdanos a entender qué sucede en el caso concreto porque yo recuerdo por ahí un argumento de la procuradera general de la república que dijo bueno no fue inmediato pero fue lo antes que pudimos pero es que antes pues no 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 nos dio tiempo o se nos hizo tarde o en fin ya ven que el tiempo no sé en fin algo ahí algún tipo de justificación entre comillas lo digo obviamente pero pero bueno cuéntanos cuéntanos esa parte cómo cómo estuvo para el caso concreto Carlos durante el durante el la la el caso concreto la la autoridad digamos no cumplió vamos a empezar por el final con garantizar estos derechos que mencionaba mencionaba Guillermo específicamente con el derecho del contacto es decir con que se pudiera poner en contacto a este a la detenida con el su consular y se dieron varios argumentos varios argumentos que no se vean que no se había logrado contactar a la oficina consular más cercana que hicieron algunas llamadas alguna cuestión de estas y esto provocó que pasaran aproximadamente 35 horas no entre el momento de la de la detención y que el momento en que finalmente la detenida pudo tener contacto con el consular o con la oficina consular y que se dijo aquí pues te digo aquí que dos cosas como ya mencionabas que no era imputable para el estado esa demora en la en la en la en el contacto consular y la segunda que esto no debía tener ninguna trascendencia en el proceso incluso se llevó a mencionar que la asistencia consular es un derecho que solamente se garantiza en sede judicial de tal suerte que las actuaciones policiales no tendrían que estar digamos bajo el escrutinio de la de una eventual asistencia consular y aquí lo que la suprema corte dice es no el derecho a la información la notificación y contacto contacto asistencia consular se tiene que garantizar desde las primeras etapas de la detención desde que la persona es detenida debe ser informada y en cuanto sea posible inmediatamente si digamos bajo una lógica muy parecida a la de la puesta a disposición con demora sin demora notificar inmediatamente a la oficina consular para que la oficina consular pueda cumplir con los fines de este derecho que la corte dice bueno son fines humanitarios de protección y luego de asistencia técnica en sentido estricto y que más dice la corte bueno aquí en este caso particular no hay que olvidar que fue precisamente durante esas 35 horas de esas primeras 35 horas que sucedió todo lo más relevante para el caso fue en esas 35 horas que se llevó a cabo la detención que se llevó a cabo la escenificación ajena a la realidad que fueron puestos a disposición del ministro público los detenidos y que la detenida rendió su primera declaración prácticamente y bueno también momentos en los que las personas los eventos testigos fueron entrevistados por los medios de comunicación entonces era un momento crucial en el que era necesario o digamos exigido por la convención de Viena y la jurisprudencia de la propia corte interamericana garantizar este derecho correcto ahora hay un debate Guillermo y Carlos lo acaba de señalar sobre los efectos procesales de esta violación y lo digo por esto porque uno dice a ver no fue inmediatamente como lo ordena la convención de Viena sobre relaciones consulares pasaron estas 35 horas en el caso específico que estamos ahorita analizando y comentando pero finalmente llegó el consul llegó la representación consular se dio el contacto se informó en su propio idioma o de manera comprensible seguramente se le ofreció asistencia jurídica o se le llevó ahí algún elemento que facilitara las primeras horas de la detención etcétera queda consumada la violación no queda consumada hay forma de retrotraer los efectos qué sucede con la trascendencia de esa violación reconociendo que se dio en eso creo que no habría demasiada duda pero esto que plantea Carlos jurídicamente cómo trasciende ya en el marco de un proceso judicial y en su caso cómo se puede reparar coméntanos Guillermo por favor claro precisamente lo que sucede en el caso concreto es que al final del día esta ciudadana francesa sí tuvo una asistencia consular aunque 35 horas después como decía Carlos lo que genera esto es que durante esas 35 horas lo cierto es que sucedieron los momentos más importantes cruciales de la investigación se dio la declaración del ministerio público se dieron las declaraciones de víctimas y testigos sucedieron muchísimas cosas durante esas 35 horas que lo cierto es que pues no 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 existe una una manera de convalidar todo todo lo actuado simplemente porque posteriormente ya tuvo la asistencia consular no diciendo para decirlo en términos creo que les fue demasiado tarde y el daño ya estaba hecho no entonces lo que hace la sentencia y aquí es lo que es la jurisprudencia de la corte le ha dado distintos efectos a las violaciones procesales dependiendo del caso en algunas ocasiones ha dado exunción probatoria en algunos casos ha dado reposición de procedimiento todo depende del tipo de sistema del tipo de violación en qué momento se da digamos hay una serie de factores en este caso concreto como seguramente platicaremos más adelante todo esto forma parte de lo que la corte llama el efecto corruptor que termina por digamos destruir todo o hace imposible ya tomar una decisión sobre la culpabilidad de esta ciudadana y por tanto la consecuencia es la libertad absoluta pero esto se da por las circunstancias particulares de este caso por la combinación de las distintas violaciones que existieron en este caso pero digamos en términos generales la violación al derecho al contacto información y asistencia consular pues va a depender de cada caso concreto qué efecto se le da conforme a la doctrina de la corte correcto ahora qué bueno que lo planteas Guillermo porque te lo pregunto Carlos el impacto que en el marco del proceso tiene la representación ajena a la realidad que lleva ya lo adelantaba Guillermo efectivamente a la corte a esta construcción conceptual creo yo muy novedosa prácticamente inédita bueno yo no podría ahorita citar un precedente mexicano que incorporara el concepto de efecto corruptor en el proceso y con el alcance que la propia corte le da en la sentencia pero aquí te pregunto como un conjunto de violaciones no una violación puntual episodica incluso etcétera sino el conjunto de violaciones se enmarca en un proceso judicial que a la postre dice la corte es sometido a un efecto corruptor cuéntanos cuéntanos este elemento adicional que es muy importante en el marco de la sentencia Carlos a mí me gustaría un poco contar la estructura de la sentencia para poder digamos explicar también esto del efecto del efecto corruptor si uno ve la sentencia lo primero que se analiza son estas dos violaciones que ya comentábamos la violación al derecho a la puesta a disposición inmediata y la violación a la asistencia consular información notificación asistencia consular y lo siguiente que hace la corte es preguntarse precisamente bueno y esto qué efecto tiene en el caso concreto y de manera muy interesante lo que la corte hace o advierte es que estas violaciones no se quedan como suceden en otros casos en violaciones aisladas sino que por cómo se estructuró digamos el proceso mismo desde la detención tuvieron impacto en otro derecho fundamental que es el derecho a la presunción de inocencia en prácticamente todas sus vertientes se mencionan específicamente en dos o tres pero me parece que desde mi punto de vista hay una violación en prácticamente todas las vertientes procesales y extra procesales del derecho a la presunción de inocencia que lo que trae aparejado es esto que la corte llama el efecto corruptor qué es el efecto corruptor el efecto corruptor es algo que sucede o se actualiza cuando las violaciones a ciertos derechos son de tal magnitud que afectan la fiabilidad de prácticamente todo el material probatorio de un caso o digamos el material probatorio digamos en el que se sustenta una condena y qué es lo que esto produce lo que esto produce es que la sentencia quede sin sustento al ya no ser fiables las pruebas al existir una voy a ponerlo de esta manera duda razonable sobre si las pruebas son fiables o no la sentencia no se puede sostener ¿por qué? porque una de las condiciones que establece precisamente el principio de presunción de inocencia es que exista prueba suficiente de cargo pero que además sea suficiente para acreditar un estándar probatorio que es el de más allá de toda la razón ¿no? entonces la corte aquí lo que hace es elaborar este concepto para explicar cuál es el o cuál debe ser digamos la materialización o el efecto de la sentencia y distinguirlo de otras de otras remedios procesales o de otras formas de reparar derechos que son utilizados con mucha frecuencia también en la sentencia que son por ejemplo la ilicitud probatoria la corte distingue entre un efecto corruptor que es un efecto que vicia toda la fiabilidad de la evidencia y la ilicitud probatoria que lo que hace es afectar la validez de un medio de prueba en concreto ¿por qué? porque ha sido obtenido con violación a derechos fundamentales pero que no necesariamente nos tiene que llevar a la absolución por ejemplo esto ya depende del resto del material probatorio o digamos depende de qué en qué elemento por ejemplo del delito o de la responsabilidad impacta la validez de ese medio de prueba oye pero entonces podríamos decir en esta diferenciación que estás configurando ahorita Carlos entre ilicitud probatoria o nulidad de algún medio de prueba etcétera el efecto corruptor sería como este mismo mecanismo de preservación de condiciones de confiabilidad en el proceso pero llevado a un nivel macro estructural o responde a otra lógica a otro tipo de concepto desde mi punto de vista Miguel son dos cosas diferentes porque lo pongo de esta manera esto es discutible es discutible cuáles son los fines de la regla de exclusión probatoria pero creo que en nuestro sistema constitucional lo que busca la regla de exclusión probatoria al menos ahora que está constitucionalizada es garantizar la integridad del proceso la integridad de la actuación de la autoridad en la práctica de la investigación o recabar pruebas a la regla de exclusión probatoria tradicional desde mi punto de vista no le importa la fiabilidad de la prueba la regla de exclusión probatoria obliga a los jueces a las autoridades a excluir medios de prueba o anular su eficacia probatoria aun y cuando las pruebas sean fiables pongo el ejemplo de un cateo ilegal puede ser que en un cateo se encuentren drogas o armas y que no haya duda de que efectivamente se encontraron pero al haberse realizado con violación al derecho a la protección del domicilio o la vida privada se deben excluir y tenemos que taparnos los ojos aunque eso sea una realidad material por utilizar un concepto de verdad desde mi punto de vista el efecto corruptor se orienta más bien al otro elemento no al elemento de la validez de la prueba o de su utilizabilidad por utilizar otro concepto sino más que tiene que ver con la fuerza digamos epistémica o la fuerza digamos probatoria que tienen los medios de prueba para generar convicción en el juez para declarar para emitir una sentencia entonces yo pensaría que no hay una relación necesariamente conceptual entre los dos conceptos sino que son dos figuras digamos que tienen su propia naturaleza y que producen efectos en función precisamente de esas naturalezas distintas y que también son efectos muy diferentes muy diferentes en cuanto a su alcance etcétera bueno vamos a una pausa no se vayan regresamos enseguida para la tercera parte de este diálogo alrededor del amparo directo en revisión 517 diagonal 2011 el conocido y muy difundido y muy debatido caso Floránz Cases regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso en este su programa ya lo dijo la corte para comentar y seguir analizando el amparo directo en revisión 507 diagonal 2011 con nuestros invitados el caso Floránz Cases regreso contigo Guillermo Guillermo Conn para plantearte esto no recuerdo ningún caso a lo mejor lo hay digo abiertamente luego no lo recuerdo yo en este momento no podría yo citarlo que haya generado tanto interés mediático que haya generado corrientes de opinión pública minoritarias a favor de la detenida mayoritarias en favor de que siguiera cumpliendo los 60 años de cárcel que tú mismo recordabas que le fueron impuestos y que ya se habían incluso ratificado y sin embargo cuando la corte aborda el tema y constata las violaciones que tanto tú como Carlos referían de manera muy puntual se ordena la puesta en libertad y demuestra con ello Guillermo y ahí es donde te pido un comentario el carácter contramayoritario de un ejercicio de revisión constitucional es decir la corte con encuestas que decían que el 80% de los mexicanos opinaba que la ciudadana francesa tenía que seguir presa la corte dice hubo violación de derechos lo que corresponde es la libertad carácter contramayoritario coincides en este diagnóstico sí claro fue un caso que reunió muchísimas características desde la propia el propio cuid del asunto que fue esta representación ajena a la realidad que generó una idea en la mayoría de los ciudadanos mexicanos respecto de la responsabilidad de esta persona y que es precisamente estos elementos los que pues llevaron a la corte a la reflexión que tuvo al respecto y además bueno todo el tema de la política internacional que se inmiscuyó en este asunto las pláticas que tuvieron el presidente de Francia con el presidente de México digamos es un caso que tuvo junto demasiadas particularidades que lo hizo un caso paradigmático en términos de historia judicial y precisamente creo que es un caso en el que podemos ver esta idea de que los derechos fundamentales los derechos humanos los mandatos de la constitución van más allá de lo que opinen las mayorías los derechos precisamente la constitución y los derechos que están previstos en la constitución y en los tratados internacionales como platicamos hace un momento fungen esta función de proteger al individuo en todos por todos lados respecto de actos de autoridad y respecto de la opinión pública también la corte tuvo que hacer un papel impopular por decirlo de alguna manera para proteger los derechos de las personas y eso lo hace día con día toma decisiones con base en lo que establecen los derechos fundamentales lo que establece la constitución no en lo que la mayoría de las personas piense que debería hacer eso es muy importante porque un tribunal constitucional pues no está en búsqueda de la popularidad o de la aceptación en términos de opinión pública sino de la defensa estricta de los derechos humanos y del orden constitucional ahora Carlos a ver el efecto corruptor da para que se anule todo lo actuado y te lo pregunto por esto porque hay quien dice incluso por ahí hay un voto particular que sostenía la pertinencia de que en vez de que la corte ordenara la inmediata liberación dado que en el concepto de efecto corruptor pues ya no había nada que rescatar y hay quien decía no devolvamos jurisdicción al colegiado anulando a algunos medios de prueba que se hubieran contaminado por el montaje por la representación ajena y que sea el colegiado el que con libertad de jurisdicción sin tomar en cuenta el medio de prueba uno dos o tres pudiera determinar la situación jurídica de esta persona sin embargo la mayoría de ministros optó por la inmediata liberación ¿cuál era la solución técnicamente mejor o más sustentado o más viable? yo creo Miguel que tiene que ver con la visión que se tenga sobre digamos el caso en su totalidad efectivamente una forma muy tradicional o una forma muy voy a decirlo así minimalista de resolver un caso es simplemente identificar violaciones a derechos y atar a la violación al derecho una consecuencia que es la anulidad de ciertos medios probatorios que derivan digamos porque la regla de exclusión probatoria exige que la prueba derive haya sido obtenida con violación a un derecho fundamental o sea indirectamente obtenida es decir que derive de otra prueba que haya sido obtenida si directamente mediante la violación a un derecho fundamental y esto es lo que tradicionalmente se hace en los aparatos directos en revisión cuando lo que se alega es una violación a un derecho muy concreto no pienso el derecho a la defensa adecuada que tuvo la corte en muchos casos en donde se recababan confesiones sin la asistencia de un abogado o abogada defensora y pues el efecto era devolver el caso a un tribunal colegiado para que excluyera la prueba y en su caso determinar si las condenas persisten o no persisten pero este caso desde mi punto de vista tiene una particularidad tenía una particularidad a los ojos de la mayoría que es que por digamos por como se habían planteado las violaciones al caso que era la violación a la puesta a disposición y lo que había ocurrido que era este montaje que estaba conectado además con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato extraprocesal que además tenía un impacto en la fiabilidad de prácticamente todas las pruebas pues digamos no parecía justificar una remisión de regreso al tribunal colegiado ¿no? Es decir incluso esa remisión Carlos hubiera sido tal vez hueca o sea hubiera devuelto el cascarón la corte de acuerdo sí a ver si el tribunal si las y los ministros ya habían concluido que todo el material probatorio se había visto afectado digamos en su fiabilidad por las violaciones cometidas devolver el caso desde mi punto de vista al tribunal colegiado hubiera sido una violación al principio de economía procesal ¿no? digamos si el tribunal ya estaba en condiciones de pronunciarse sobre el efecto material digamos el remedio que tenía que ser conceder al amparo liso y ya ¿no? me parece que este concepto de efecto corruptor anclado a la lógica del juicio de amparo que es debe ser un medio efectivo de reparar los derechos fundamentales daba para optar por esta por esta solución ¿no? e insisto no es un no era un caso cotidiano no era un caso común en el que se alegan violaciones ahí aisladas en donde el único problema es identificar qué pruebas se ven afectadas para anularlas y ver después a la luz del material probatorio restante si se sostiene o no la condena este era un caso en el que ya se había tomado la decisión de que todo el material probatorio estaba contaminado ¿no? Sí y por eso es que efectivamente la corte ese mismo día ese mismo día cuando se vota el asunto ordena la liberación y la ciudadana francesa Florence Cacés ese mismo día en la noche toma el vuelo de regreso a París a su a su a su patria a su país natal pues ¿no? oye este Guillermo te quiero preguntar también aunque pudiera esto quizá no gustarle a algunas personas pero te quiero preguntar por el papel de los medios de comunicación hubo un debate mediático periodistas muy renombrados comunicadores de prestigio en fin gente pues reconocida y reconocible en el ámbito en ese momento televisivo luego han tenido otras trayectorias pues participaron en esto participaron fueron partícipes de el montaje se discutió mucho que si sabían que si no sabían pero de la propia grabación hay cosas muy raras hay cosas que no cuadran ¿no? es decir tener a periodistas en un operativo de liberación de secuestrados con estos efectivos de policía de entrenados con alto nivel y con armas de fuego muy potentes y que estén ahí los medios que estén ahí las camas o sea había cosas muy raras ¿no? o un señor que se ve que trae un abrigo negro y que abre la puerta desde adentro ¿no? cuando cuando entra la policía hay un señor ahí que pertenece a ellos también o sea ética periodística confabulación entre medios y autoridades o búsqueda a cualquier precio del rating ¿qué apellido o qué nombre le ponemos a esto? sí personalmente a mí siempre me ha parecido gravísima esta situación ¿no? creo que no a veces como sociedad no nos damos cuenta del impacto que pueden llegar a tener estas circunstancias muchas veces es la propia hambre por el por el chisme o por el por el como estar enterados de todo y lo cierto es que en estas circunstancias cuando estamos hablando de la libertad de las personas cuando estamos hablando de procedimientos penales es particularmente delicado y particularmente grave que se hagan estos juicios mediáticos previos que conviertan al juicio y a nuestro proceso penal en meros trámites por decirle de alguna manera ¿no? lamentablemente esta mujer Florence Cacés fue juzgada en medios fue presentada como si hubiera estado en el lugar o si hubiera sido detenida en el lugar con las víctimas fue presentada como la responsable como secuestradora como secuestradora secuestradora así le decían los medios incluso por ahí hay una una expresión de uno de los reporteros que estaba ahí que decía que consuetudinariamente se les llamaba presuntos secuestradores pero que pues en este caso no había duda porque pues es muy evidente ¿no? aquí se los estamos mostrando ¿no? y entonces esta ética periodística creo que no no se no se llega a dar cuenta de los graves daños que genera en los derechos de las personas y en la libertad de las personas ¿no? no nos damos cuenta de lo grave verdaderamente que es esto en otros países existen muchas regulaciones sobre la cobertura de prensa que se tiene que dar a historias de esta naturaleza porque hay que preservar precisamente como lo dice la tendencia hay que preservar el principio de presunción de inocencia particularmente en esta versión o etapa como decía Carlos de su regla de trato extraprocesal ¿no? es importantísimo que tanto las autoridades como todos respeten y le den el tratamiento de persona inocente a una persona en lo que enfrenta un juicio de esta naturaleza ¿no? entonces creo que es algo muy positivo esta sentencia al menos si nosotros ya empezamos a ver cómo los medios de comunicación a partir de precisamente de esta sentencia empiezan a cubrir ya los temas criminales ya podemos ver que hay un mayor respeto por esta anonimidad digamos cubren nombres cubren fotografías ya no existen estas conferencias de prensa en las que se muestran a los criminales que fueron detenidos como que fue precisamente a partir de esta sentencia que se empieza digamos sin ser perfecta pero se empieza a generar una cultura un poco más presente de el respeto a la presunción de inocencia en este aspecto extra procesal y de no perder de vista el impacto negativo muy negativo que puede tener en la libertad de la persona sin duda sin duda alguna que fue un punto de toque importante en un largo debate sobre exhibición de detenidos por ejemplo sobre esta vulneración extra procesal de la presunción de inocencia nos quedan dos minutos de programa Carlos estamos ya casi para despedirnos pero no quiero dejar de plantarte lo siguiente algunos periodistas y también por ahí algunas personas en el medio jurídico dijeron bueno pero la dejaron en libertad por cuestiones de técnica procesal esto de la puesta a disposición que no fue inmediata la asistencia consular que también tuvo sus problemas el efecto corruptor pero ella sí secuestró ella era secuestradora se olvida a veces Carlos y te lo planteo que en un ADR en un amparo directo en revisión la corte tiene una competencia acotada tiene un ámbito competencial determinado y que no puede hacer como si fuera un juez de primera instancia y ponerse a revisar todo el material probatorio etcétera qué decir sobre esto en el expediente había pruebas no había pruebas la corte podía revisar eso no podía cómo cómo concluimos Carlos el programa yo creo que conforme al sistema constitucional que tenemos actualmente en donde prevalece la presunción de inocencia en donde solamente puede declararse culpable a una persona cuando existen pruebas fiables que así lo determinen no se puede aseverar en un contexto como el que se tenía en este caso que efectivamente la persona sea culpable hay que hacer una distinción aquí no podemos afirmar tampoco que una persona es inocente por el solo hecho de que no se logra demostrar que es culpable y me parece que es un error lógico de derivar del hecho de que una persona no sea culpable que es inocente y a la inversa que es lo que que es lo que sucede en este caso creo que es muy importante decir que la violación aquí a la presunción de inocencia en su vertiente en algo de regla de trato extra procesal en donde intervinieron las autoridades y en donde también desgraciadamente tuvieron una participación importante los medios de comunicación como ya se mencionaba aquí lo que hizo no fue afectar por una un técnico una cuestión técnica meramente técnica una cuestión digamos de detalle lo que lo que aquí se hizo es manipular la realidad de tal forma que nadie de la sociedad mexicana y tampoco los testigos digamos podíamos afirmar realmente qué es lo que pasó existen dudas digamos racionales por como actuaron incluso algunos de los propios testigos y los propios agentes policiales de que estaban diciendo lo que realmente recordaban o lo que realmente pasó y en ese contexto de incertidumbre la constitución tiene una forma de resolver esto muy sencilla que es el indubio por raro cuando hay duda cuando hay incertidumbre sobre lo que pasó tenemos que absolver tenemos que presumir la inocencia de la persona y eso me parece que es lo que la Suprema Corte aquí respetó y garantizó haciendo digamos eco de una frase que me gusta mucho del profesor que es que ninguna mayoría por más aplazante que sea puede convalidar una condena a una persona inocente ni siquiera porque lo digan los medios el 60% de los mexicanos esa frase de Ferrayoli habría que escribirla en la entrada de muchos tribunales o habría que ponerla ahí en la puerta de muchas sedes físicas desde las cuales se imparte la justicia específicamente en materia penal te lo aprecio mucho Carlos Ponce gracias gracias por tus comentarios por esta participación y también Guillermo Guillermo con igualmente gracias por nuevamente aportarnos sus conocimientos su lucidez como siempre su claridad en este análisis que acabamos de hacer del ADR 507 diagonal 2011 y siempre bienvenidos a este programa ya lo dijo la corte y gracias a usted que lo hace posible porque en ello está el análisis y comentario de los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del tribunal constitucional de México hasta pronto la corte de los fallos